A ver, muy bien, ¿cuál es el símbolo químico del galio? Ella tampoco la sabe. No, tú no, tú, el galio. Dos. Sí, esa. Uno. ¡Claro! Escuchame, trito. ¿Qué haces? Escúchame. Pará, yo tengo algo para decirte, Facundo. Le hacen preguntas a Dragon Ball Z, también me preguntan de la química. Pero vos tenés azul que te está haciendo así. Azul sabe menos que yo. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Azule, azule! ¡No puede eso! ¡No! ¡Piter! ¡Ayuda de corazón! ¡Dale, dale, dale! ¡Tirale a alguien! ¡Dale, tirale! ¡Tirale, tirale! ¡Tirale! ¡Tirale, tirale, tirale! ¡No te muevas! ¡No te muevas que suces el estudio! ¡Mati, Mati! ¡Mati, Mati, Mati! ¡Mati, Mati! ¡Mati, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Piter! ¡Piter! ¡Para, para! ¡Pero de arriba, azul! ¡Ay te cocino! ¡Ay, de arriba, azul, de arriba! ¡En la carita, en la carita! ¡En la carita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por el parque! ¡Qué techero es, ¿no? ¡No, Mati! A ver, Facundo. ¡Vuelve, dule para atrás, no seas pichín! ¡Facundo! Sí, Pierito, dígame. Es una traidora, no lo puedo creer. ¡Dios mío! ¿Cómo se dice pavo? Pavo, escúchame. ¡Ey! ¿Cómo se dice pavo en inglés? ¡Ay, no me acuerdo el eje de Paloma, cómo era! ¡Dos! ¡No me acuerdo el nombre de... ¡Uno! ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡No, no es Hugo! ¡Ch Mỹ! ¡Cherky! ¿Cómo es de eso, Hugo? ¡Jala la pinta, jala la pinta! A ver, en cuá... Escúchame, por Dios. ¡Jala, jala, jala! ¡Todavía escuchar! ¡Tiría escuchar, quería! ¡Jale, con atención! ¡Jale el balde! ¡Jale el balde! ¡Ay, ahí! ¿En cuántas casillas está dividido el tablero de ajedrez? ¡Jala la pinta! ¡Jale la pinta! ¡No, 64! ¡Jala la pinta! ¡Soy crack en el ajedrez! 3, 2, 1, pita Facundo ¿A qué jugador del fútbol peruano se le conoce como el depredador? Paolo Guerrero Muy bien, Matías ¿Cómo se dice profesor en inglés? Matías, ¿cómo se dice profesor en inglés? Teacher ¡Claro! A ver, Facundo ¿A quién pertenece la frase No contaban con mi astucia? El chapulín colorado Matías, ¿cómo se dice mono en inglés? Mono Mono Mongui, Mongui Eso, eso, muy bien No sople, no sople, Paloma Sigue, sigue, sigue ¿Cómo llegó el 4? A ver si está en el 2 No, no, que pará Muy bien, a ver ¿Cuál es el nombre del actor que interpretaba a Kiko? ¿A Kiko? Carlos Villagrán ¡Caramba! ¡Se metan! A ver, Matías Matías ¿En qué dirección puede moverse el caballo de ajedrez? ¿En qué dirección? En L Correcto, sigue Muy bien Facundo, con esta gana ¡Ya estoy, con esta gano! ¿Qué tipo de rodedor atento? Mira mi movimiento pélvico ¡Hala, hala! ¡Qué movimiento! ¿Aroviso o no? Estos no son los chicos dorados Ya vamos ¿Qué tipo de rodedor es Stuart Little? Tres ¡Un ratón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien!